Yucarrales, bienvenidos a un video más. El día de hoy me encuentro documentando una fiesta tradicional que para mí ha sido la más impactante hasta el momento. Me encuentro en el municipio de Cenotillo donde se lleva a cabo la fiesta tradicional a la Santa Patrona Santa Clara de Asís. Pero, ¿qué hace diferente esta fiesta de todas las demás? De antemano te digo que este contenido no es apto para todo público y si eres sensible a imágenes muy fuertes te recomiendo saltar el video. Pues resulta que para dar inicio a esta tradición se tienen que sacrificar más de una docena de pavos en un ritual maya mientras estas personas danzan al ritmo de la música. ¿Quieres saber un poco más de esta tradición? Acompáñenme a ver este video. Cenotillo es un municipio ubicado al oriente de Yucatán y es ampliamente conocido por presentar un alto grado de migración a los Estados Unidos. Muchas de las personas que se van regresan cada año motivados por un acontecimiento. La fiesta tradicional Es impresionante la cantidad de gente que llega únicamente para vivir estas tradiciones. La fiesta es dedicada a Santa Clara de Asís y se realiza en el mes de agosto. Quienes darán inicio a esta fiesta es el gremio de agricultores de la familia Rodríguez. Quienes llevan estos ramilletes hasta la plaza principal para dar inicio a esta tradición. Muchos de los hijos, nietos y bisnietos de los fundadores del gremio viven fuera del país. Pero cada agosto regresan para cumplir con el compromiso que les fue heredado. Como estamos viendo a la persona que está a mis espaldas, ellos bailan de esta manera con un pavo agarrado. El cual tiene en su espalda con una vestimenta significativa de esta tradición. Pero si todo esto te sorprendió, te dejará con la boca abierta saber que esta tradición es organizada por americanos y yucatecos. Pero ¿cómo es esto posible? Pues resulta ser que desde hace muchísimos años, gente de Zenotillo migró a la Unión Americana. Por el pasar del tiempo tuvieron hijos y año tras año viajan a la ciudad de Yucatán para ser partícipes de esta gran fiesta. Es curioso observar jóvenes hablando inglés entre sí, mientras visten el terno tradicional y bailan jarana yucateca. El gremio de los hermanos Rodríguez tiene poco más de 84 años de fundación. Pero permanece firme gracias al apoyo de los herederos. El inicio de la fiesta tradicional de Zenotillo en honor a Santa Clara es marcado con una baquería tradicional organizada por el gremio en coordinación con el ayuntamiento en turno. Es el único lugar donde la baquería es interrumpida para dar paso a una serie de danzas que se ejecutan únicamente por los partidarios del gremio en cuestión. Es aquí donde se va a llevar a cabo la danza de los pavos por más de 30 minutos. En primer lugar, se baila la cabeza de cochino junto con los ramilletes, amazones de madera decorados con papel crepé del que penden listones de colores que sostienen los danzantes. La particularidad de la danza de la cabeza de cochino de Zenotillo es que se queman fuegos artificiales que están asegurados a la base donde se coloca la cabeza del cerdo. Ahora mismo se está llevando a cabo la representación de los ramilletes y de cada representante de los gremios aquí en Zenotillo para dar inicio a la danza de los pavos. La danza del pavo o kotz calzó literalmente significa retorcer el cuello del pavo. La danza consiste en bailar con un pavo que posteriormente es sacrificado al ritmo de la música. Los danzantes llevan unos trajes de manta que emulan la indumentaria de los mayas antiguos. Este vestuario es una reinterpretación moderna a diferencia de Tzitaz, donde la danza del pavo es mucho más grande. En Zenotillo no posee una relación simbólica con la santa patrona, pero se la ofrenda como agradecimiento. Es importante resaltar que aunque Tzitaz sea apropiado de la danza, no es el único lugar donde se baila, pues se realizan danzas con pavos vivos en Tuncás, Chumayel, Santa Elena y Tizimín, y otros pueblos pequeños del oriente de Yucatán. En Zenotillo la danza es acompañada por un grupo de señoritas que van adelante de la ofrenda principal, Los guajolotes sacrificados se utilizan para los alimentos del día 8 de agosto, cuando se realiza el tradicional relleno negro. Y es así como se lleva a cabo esta danza de los pavos aquí en Zenotillo. Como podrán darse cuenta, en toda la explanada hay diferentes plumas que estos pavos dejan en su recorrido. Cabe mencionar que las mujeres los despluman en todo momento, y estas aves fueron sacrificadas antes de este baile para que ellas no sufran. Sin duda, imágenes muy impactantes que se viven aquí en esta tradición. Sin duda, unas imágenes increíbles e impactantes, pero sobre todo hay que recalcar que es una tradición de Yucatán desde hace más de 85 años. Y algo que no puede pasar desapercibido, es el ruedo donde se llevará a cabo la corrida de toros en los próximos días. Aquí se siembra el ceibo y según las creencias, esto sirve para la protección y no pasen desgracias en estas fiestas tradicionales. Y es así que después de tantas presentaciones, da inicio a esta gran fiesta en honor a la Santa Patrona Santa Clara de Asís. Así que te invitamos a venir a esta gran fiesta en el municipio de Zenotillo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!